No, no, no hay control. ¿Cómo los tratan a los pasajeros, los transportistas? Todo está bien. ¿Está bien? Todo está bien. ¿No ha habido exceso de velocidad? No, tranquilo, todo tranquilo, con calma. Al subir la flota, ¿hacen revisión si viajan menores con documentos o no? No, no, eso no he visto. La policía realizó un operativo en la terminal de buses. Evidenció que existen pocos medicamentos en los botiquines, además del mal estado de las llantas que no están aptas para un viaje largo. Luego, registraron las irregularidades para luego proceder con las notificaciones preventivas. Y es el momento de tomar acciones porque hay que hacer prevención. La parte fundamental está en la prevención. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, haciendo una revisión minuciosa, se vale el término, con la finalidad de tomar algunas excepciones o determinaciones. No con la finalidad de molestar al conductor ni al propietario, sino con la finalidad de precautar la seguridad y la vida de las personas. Tiene la llanta de auxilio que ya está un poco gastada y la estamos recomendando para que puedas renovar.